Se terminaba la primera parte, Aránguiz la tira largo para Vargas, estaba en offside, esquiva al arquero y define de manera notable, dejando al margen, insisto, a Campestrini. Arrancó con todo Arsenal en el segundo tiempo, insalvable fue para la U, esta subida es de Cafa, el centro y Óvolo la desvía para concretar la igualdad. Final que le hicieron a Canales, pone el 2 a 1.